Hablemos hoy de una de mis ópticas favoritas de la serie X, el 90mm f2. Cuando hablamos de lentes para retrato, la gama de la serie X es muy amplia para adaptarse a los gustos y estilos de cada uno. Además de los ya clásicos 35mm f1.4, 56mm f1.2 y el legendario 50mm f1.0, nos encontramos con un lente de una distancia focal mucho más larga, el 90mm f2.0 WR-LM. Con una distancia focal equivalente a 105mm, este lente no solamente es útil para retrato, sino también puede utilizarse para acción en algunos deportes. Tiene una apertura máxima bastante amplia, lo cual nos puede ayudar a trabajar en condiciones de muy poca luz. Además es un lente WR-LM, esto quiere decir que está protegido contra el agua y el polvo y además tiene un motor lineal que lo hace bastante rápido, silencioso y preciso. De los lentes LM hemos hablado ya antes y puedes encontrar un video por acá. Los resultados de este lente son realmente nítidos, con 7 aspas en el diafragma produce un bokeh circular bastante placentero, además de darnos un muy buen control de profundidad de campo. A pesar de estar diseñado para trabajar a una muy buena distancia de nuestro sujeto, cuenta con una distancia mínima de enfoque de apenas 60cm. Esto es bastante útil para capturar detalles y texturas sin necesidad de hacerlo necesariamente un lente macro. En la cuestión física, este lente pesa apenas 540 gramos y mide poco más de 10cm de alto, lo cual lo hace muy portátil y discreto para usar en exteriores. Ahora ya lo sabes, yo soy Jaime Ávila y este es el canal de Fujifilm México. Nos vemos en la siguiente.